Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bueno, en este nuevo vídeo os traemos el cuarto episodio de Mito o Realidad. Algunos se estarán preguntando, ¿qué coño es eso de Mito o Realidad? Pues bien, es una sección que empezamos, va a hacer ya dentro de muy poco, dos años. Y es que en dos años hemos subido tan solo tres vídeos y este sería el cuarto. La verdad es que no sé muy bien por qué no he seguido subiendo esta sección, ya que es una sección que a mí me gusta porque me divierte y la verdad que aprendo buscando toda la información para hacer el vídeo. Y después a vosotros también os encantaba poner muchos comentarios positivos y tenían una buena cantidad de likes. Así que nada, si os gusta este vídeo y queréis conocer más mitos o realidades, ¿vale? Si no sabéis si son un mito o una realidad sobre la tecnología, apoyarnos con un like y abajo en los comentarios podéis poner qué mito o realidad queréis que desvelemos en un próximo vídeo. En este vamos a conocer si es cierto que un smartphone tendría más bacterias que un váter de un baño público. Si lo queréis conocer, ya os lo tenéis que hacer, que os equis, en el YouTube. Bueno, antes de comenzar, quiero deciros que abajo en la descripción, como en todos los mitos o realidad, os vamos a dejar un artículo en el cual se corrobora este mito o realidad que vamos a comentar. Ya en cuanto a ese tema, hay mucha gente que le repugna tener que solo pensar de ir a un baño público, tener que hacer ahí sus necesidades y en muchas ocasiones con razón, ya que son un auténtico asco. Pero sin embargo, en cuanto al día a día, no tienen ningún problema en, lógicamente, tocar su móvil, ponersele a la cara para llamar. La verdad que a estos les se hace muy cómodo, ¿no? Nadie dice, joder, tengo que llamar, ¿no? Se pone un guante para llamar, ¿no? Eso no lo hace absolutamente nadie. Pues bien, tenemos que tener en cuenta que el smartphone lo utilizamos a todas horas. Salimos a la calle y estamos con el teléfono, plantamos un pino y también estamos con el teléfono, comemos, estamos con el teléfono, vamos al gimnasio, estamos con el teléfono, hacemos absolutamente todo a lo largo del día y utilizamos a continuación el teléfono. Y por tanto, todas las bacterias que podamos adquirir a lo largo del día, que toquemos cualquier cosa, pues van rápidamente a la pantalla de nuestro teléfono. Y con esto desvelamos que esto es totalmente cierto. Es una auténtica realidad que nuestro smartphone tiene más bacterias que un váter de un baño público. Un estudio que se hizo en Estados Unidos afirmaba que un teléfono móvil tenía 30 veces más bacterias que un váter de un baño público. La verdad es que es una auténtica burrada. Además, aseguraban que el 94,5% de los smartphones tenían bacterias. Y esto es debido a que las pantallas son un lugar idóneo para que crezcan cultivos de bacterias, ya que son superficies planas y además tienen una temperatura cálida. Y bueno, seguro que a alguno después de ver esto le da un poquillo de asco tocar el teléfono, pero no os preocupéis que en un par de días se os ha olvidado y ya volvéis a utilizar vuestro smartphone de una forma normal. Si queréis evitar que vuestro smartphone esté tan sucio, aunque no lo veáis físicamente sucio, hay muchas bacterias, aunque no se vean. Y esto se puede evitar de una forma muy fácil, simplemente con lavarnos las manos de 3 a 5 veces al día va a ayudar bastante, ya que todas las bacterias que cojamos a lo largo del día nos las eliminaríamos, entre comillas, ¿no? Lógicamente eliminarlas todas es prácticamente imposible. Y luego además hay ciertos productos antibacterianos para los smartphones, los cuales son productos líquidos, se echan y limpiarían la superficie de nuestro teléfono. Así que nada chicos, si no queréis esperar un año hasta que subamos en la siguiente sección de mitos o realidad, apoyarnos con un like que la verdad, aunque a vosotros no os cueste nada, es simplemente dar un clic, a nosotros nos significa muchísimo. Y ya sabéis que abajo en los comentarios podéis poner algún mito o realidad que queréis que desvelemos en el próximo vídeo. Esto sería todo, recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales Twitter y Facebook y descargar nuestra aplicación del Play Store totalmente gratis. Dicho esto, me despido y nos vemos la próxima. Un saludo. ¡Gracias!